Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Final Fantasy 7 y estamos con Cristian como siempre igual que en Crisis Core y nada vamos a seguir que hoy nos toca tras vestirnos vamos a hacer una futa nari bueno qué paso seguimos compañero pues decide qué quieres antes me da igual que venga vámonos de puta aunque a lo mejor deberíamos conseguir ante el vestido llámame loco venga pues vamos a por el vestido de hecho es que ir a la tienda de moda ve a la tienda de moda ya no hagas esa voz anda que se te sube y yo a ver porque soy andaluz de igual disculpa quisiera un vestido este esta persona nunca ha sabido si es hombre o mujer pero creo que es mujer no yo diría que es mujer vas a tener que esperar un poco si no te importa hay algún problema te has fijado que hay aquí un vestido colegial si me he fijado pues mi padre está un poco de capa caída como puedes ver él es quien se encarga de hacer todos los vestidos y dónde está tu padre seguramente empinando el codo en el bar entonces sin tu padre no hay vestido eso metemos estamos entre la espada y la pared yo tengo una espada no hablemos de la espada que ya lleva cloud equipada de por sí podrías ayudarme a traerlo de vuelta pues claro si no hacemos algo nos quedamos sin vestido en serio mira que es fácil comprar un vestido cualquiera pero sí 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 pero vamos ellos quieren uno hecho a mano ojo y a medida por supuesto en serio me harías un gran favor trayéndome a ese viejo pirado ya no sabía ni lo que hacer haré lo que pueda vamos cloud y cloud ahí pero que me estás diciendo que yo mira ahí está el para el que no lo vea ahí está el típico uniforme colegial japonés de hecho ahí hay otro como se nota que final fantasy 7 es muy japonés a saber cómo será el remake no porque de hecho final fantasy 7 es muy japonés no me empujes es que no tienes modales vamos a salvar un día tengo que mirar de cambiarle el plugin de el plugin gráfico para que cuando haya combate no de ese bus tan raro de que no se ve la pantalla distorsionándose pero no sé todavía cómo hacerlo bueno creo que nadie sabe sí 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 porque yo he visto youtubers que sí que les va bien a ver el empinacodos está aquí vale a ver gente he cortado aquí porque he probado unas opciones y me da el vestido algodón cuando debería darme el de seda así que lo que voy a hacer es que voy a probar otra combinación normalmente tenéis que decir algo suave y que reluzca vale pero como esto es una traducción mejorada han cambiado esas opciones y igual eso no deberían haberlo cambiado sabéis así que bueno no todo es perfecto perdón es usted el padre dependiente del boutique soy el dueño de la tienda pero yo no soy su padre eso no es lo que he dicho si lo ha dicho a eric no me jodas hazme algo de ropa yo no hago ropa para hombres y además estoy ocupado un momento cloud yo hablaré con él porque no te esperas aquí debes algo mientras perdón señor es que dice que le gustaría ser mujer por una vez y por eso necesitamos un vestido bonito como un tipejo como ese un vestido de mujer nos podría hacer ese enorme favor parece interesante eso ya es otra cosa ya me estaba causando de hacer siempre los vestidos normales con corrientes para mujeres entonces va a hacerlo pues claro y cómo quieres que sea el vestido vale yo he escogido suave porque la seda suave más que nada pero vamos a escoger ligero creo que eran dos veces la la opción de abajo y algo que brille mucho ya veo ya ves tengo un amigo con los mismos bultos que hablaré con él a ver qué opina vale a ver si nos ha dado nos tiene que dar el vestido de seda así que en teoría deben ser las dos de abajo vosotros de momento si estáis siguiendo esto en plan guía esperas un momento a que yo compruebe si es el vestido de seda o adelantando si queréis pero no le deis todavía nada vale bienvenida de nuevo ya está terminado voy a probártelo si vestido de seda son las 12 abajo la traducción está al revés creo no sé thank you beat se lo comentaré a los traductores si puedo vale de todas formas este fue uno de los primeros parches que hicieron en el segundo aquí yo me estaba rayando sabéis gente vamos a ver lo que pasa venga vamos como os ponéis esto las chicas no tenemos pene guau qué haces no está del todo listo a claro necesitas una peluca porque claro a vestido de mujer con ese pedaco pincho que te espera te espérate que la peluca creo que también tiene opciones espérate si yo también lo pensé por eso mismo he hablado con un amigo mío sabe dónde está el gimnasio que tiene un cartel azul muy luminoso y con dibujos pues allí hay un montón de tipos con los mismos gustos que él haciendo alusión a que los tíos que van al gimnasio fornidos y tal la mayoría son gays claramente vamos nos lo han dejado claro yo creo que toda esta parte la van a censurar muchísimo en el remake tanto esto yo voto porque van a cambiarlo todo por una simple infiltración sí yo creo que sé con los mismos gustos que él que ha querido decir con eso y eso que más da si ya tenemos un vestido precioso en plan o olvidar el clave venga vamos a seguir tú no te parezca pensar demasiado lo que es lo que le he podido decir a ver vamos al gimnasio que es el gran hermano a esta le voy a poner voz de sabes tú eres el tío que se quiere poner buenorro bueno así es necesitamos una peluca eso me ha dicho un pajarito pero no te será fácil conseguirla sólo te pondrás buen horror si derrotas al macho alfa es verdad aquí dicen macho alfa no es gran hermano así es tendrás que competir conmigo venga hagamos una competición de sentadillas a se va a esperar espera tú no tendrías que ser la hermana la hembra alfa bueno me llaman macho alfa por algo que más da el nombre tiene más rabo que tu cloud en fin ven aquí si nos ponemos negrazo de dos metros te voy a poner te voy a meter más rabo que cuello tiene un pavo te voy a explicar las reglas desde tu posición inicial primero pulsa cuadrado x lo circo esto es un minijuego hacer sentadillas tienes que hacer más sentadillas que el rival echo de menos las sentadillas de zap los pillados y consigue hacer más sentadillas que él en 30 segundos te dará una peluca acuérdate para esto no puedes fallar o fallar una vez no puedes fallar más veces en realidad el tío se equivoca mucho al final lo perderé la peluca será mía perro ladrador porro como mordedor y a decir porro mordedor porro mordedor atento oye mejor que practiques un poco antes de lanzarte a la piscina no hace falta soy un hombre de verdad ahora empieza lo bueno listos ya aquí no voy a hablar gente que estoy súper concentrado yo podría hablar no hables que me desconcentra hijo de puta no te rías no es malo el tío ni nada se ha equivocado ya cuatro veces hombre ojo que es que os digo porque me tengo que concentrar mucho en este minijuego porque no simplemente cuadrado x círculo todo el rato es que lo tienes que hacer con un determinado tiempo entre botón y botón porque si no te equivocas sabéis en realidad más difícil de lo que parece a primera vista gente imaginaos ser arítmico como yo es más difícil que el de las sentadillas de crisis cork y es solamente darle a la equis me has dejado sin habla ten lo que te prometí antes soy un hombre de palabra peluca rubia que es la que tenemos que conseguir vale gente ni morena ni pollas en vinagre tenemos que ser rubios que es como somos vale macho alfa eso no vale no es justo boom como a lo negrazo tierra al pico nenaza los puños del macho alfa te dejan baldado de por vida ese tío creo que va a empezar a comer cosas por pajita eh a ver nos falta el tanga y vale sí vámonos las dos cosas que necesitamos están en él yo por si acaso gente yo por si acaso voy a voy a guardar partida que no me fío ni un pelo de lo que pueda pasar con la traducción porque la traducción es genial vale así os lo digo pero lo del vestido ya me ha hecho desconfiar en esta quest por lo menos que no digo que sabéis pero oye mejor prevenir que curar a ver ya sólo te falta eso la lencería y el maquillaje voy a guardar en el 4 venga cojones déjame pasar por aquí por aquí eh tienes el paso especial vamos entra mira mira como se dan la vuelta a todos mira el otro a los ney arrastrándose no acaso te se te ha perdido algo por aquí en este sitio no me gusta un pelo no sé lo que piensas necesito entrar para conseguir algo y así completar el disfraz sí claro cloud a ver a las abejitas tú espera que no tardaré mucho sí sí tú lo que quieres que te pique la abejita señor kuchi deprisa deprisa kuchi para pegarle hoy mira es la cara de una mujer nunca me di cuenta de que esto era la cara de una mujer como de perfil a los manga de los 90 en serio no no me había dado cuenta nunca es tarde a elija la habitación por favor kuchi espero que se decida pronto hoy no estoy para perder el tiempo acuérdate que hay una una habitación que te enseña una escena que no tiene nada que ver con el resto de la historia pero te la enseña era esta no a ver espérate la colmena del amor parece que esta habitación está ocupada pone echar un vistazo no vaya oye te ponen la guía que habitación tenemos que coger creo que es la de enfrente eh o la de o la que está justo enfrente de esta una de las dos están en un bar o algo así a no son los viejos es verdad que te pasa abuelo no dejas de suspirar vos lo sabés vos lo sabés es por esta habitación nuestro hijo tuvo que gastar bastante plata no sé si deberíamos estar acá en un lugar como este con una cama en forma de corazón un jacuzzi no termino de acostumbrarme perdona gente si me está viendo alguien de argentina que me perdone lo que estoy haciendo pero tengo que meterlo en el papel así que me encanta el acento argentino de hecho es el que más me gusta de toda latinoamérica pero tengo que hacerlo de alguna forma y no seguramente lo esté haciendo como el orto no digas eso a muchos les gustaría tener este lujo vos sabes que este no es uno de los mejores establecimientos que hay en los suburbios creo que lo he leído mal bueno no pasa nada vale ya está vale hay otra escena esta no era la que yo te decía no era puede ser la del trueno el rey que ponía que ponía bueno da igual echar un vistazo se flipa todo cloud sabe esta esta era creo en realidad cloud es un cotilla bastante intenso que se escucha la música y súper ética que a este a ver gente esto es lo que es a este tío le van los fetiches vale o sea todo así el viento ha cesado la maldición del rey demoníaco nuestra querida reina no despierta ha llegado el momento una leyenda transmitida desde hace eras si no tenemos esto pronto estaremos en un lío tenemos una cena pendiente y él está aquí haciendo de rey díselo ni hablar ah venga ya tengo que hacerlo como susurro vale porque se supone que están susurrando una leyenda transmitida desde hace eras no me creo que esto lo haga el jefe nuestro destino la tierra prometida ojo con lo que acaba de decir eh esto ocurre cada vez que venimos a Midgard de negocio lo arrastramos todos nosotros mismos todo el camino hasta el gold saucer por esto eh y díselo el de ojos azules desembainará un espadón de su espalda ala como el que vas a desvainar tú no y de que te quejas solo tienes que mover las luces y yo tengo que llevar esta horrible armadura que pesa una tonelada impidiéndonos ir a la tierra prometida mentira si pero esto forma parte del trabajo hablando un poco que pasaría si su mujer se enterase de todo esto jaja no me lo quieran imaginar parece que ya ha terminado uff gracias a dios ah señor presidente perdón su majestad ah lo lamento le esta azotando vale libero le daste una maldición por favor la madre que lo pario jajaja a señor coche deprisa coche a ver teniamos que coger una de estas dos recuerdo si la de arriba es la de las abejitas vale es esa la o esa o la otra a ver lee los carteles la colmena colectiva tiene pinta de ser esa llámame loco me lo pensaré mejor yo creo que es esa llámame loco la colmena juguetona si jajaja 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 venga vamos a darle caña claud que te van a poner el orto me quedo con esta así que es habitación no y bien entonces seguro que quiere esto no me hagas repetir pelo puta jajaja y le da un bicho slap de acuerdo diviértase maldito asqueroso maldito asqueroso es que no sé por qué claud se puso tan violento ahí sabes no me hagas repetirte o sea saca ahí el espado ah vale después de este coche hombre te imaginas para vermel si si esta es esta es la bañerita ya veréis que esta escena ya os digo yo que no va a estar en el remake vale o sea 100% me ha puesto el canal entero a que esta escena no va a estar y ahora va dando sal ni DLC ni pollas no va a estar es que ni que ya te digo yo bueno señor usted ha elegido esta habitación porque se siente algo solo verdad que le digo que le digo tío estoy acostumbrado a estar corta el rollo quieres clavo loco de acuerdo señor que tío más terco pues ya va siendo hora de que entren todos 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 ojo ya están aquí coche ya están todos todos hostia que voy a tener que hacer de gay o sea de gay no quiero decir de de plan exagerado ¿sabes? genial hundo hundo madre mía es que esta escena fue un poco ¿qué pasa? madre mía madre mía me voy de aquí ¿a qué le doy? madre mía me voy de aquí en realidad me tengo que bañar con ellos a ver ojo que hubo una cosa que no me gustó en la traducción oficial o no sé si es que la han arreglado aquí pero vamos el caso es que en la traducción oficial española te hacen pensar que a Cloud la han enculado aquí ¿vale? o sea así de claro os lo digo pero según lo que ocurre con esta traducción ellos solo se quieren bañar con él entonces y además es lo que más sentido tiene ¿vale? ay madre mía ¿qué habré hecho yo para acabar rodeado de locos? es que no puedo para loca tu pelo pinche anda no me seas tímido ¿no te molaría bañarte con todos nosotros y quitarte ese sudor juvenil? jajajaja hola paloca tu calma esto es un tópico que flipáis ¿eh? si sí pero tópico uy Kari no estás nada mal uf uf estás como un queso hijo jajajaja es que y además el sonido que suena un ruidito cada tiempo yo como vale que puede ser agua vale pero suena roce o aquí mola bañar si se te sube la adrenalina a tope esto es horrible vale aquí bueno yo voy a decir uff te estaba volando no me siento bien dejadme salir aguanta un poquito cuenta hasta 10 10 9 oye guapi cuántos años tiene 8 21 pero qué jovencitos y bien la mitad de mi edad joder envidio oye cari te quieres unir al grupo juvenil de murky vamos a llamarle murky no me interesa 76 no me interesa qué penita más grande si está tenemos nuestro propio campamento en una zona muy soleada para ponernos morenitos y guapo 5 4 3 2 1 me salgo ya joder y porque no quedamos un día nos divertimos papi está más solo que la una joder con ya os digo que esta escena ni de coña la van a poner que no con la censura que hay hoy en día no de hecho me extraña que la pusieran en los 90 bueno como has caído genial te regalaré una cosita para ti como recuerda menos conocido hoy pieza de bikini pieza de bikini pieza de bikini no 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 me tenía que dar esto serás obsequiado o cagada vale gente que no que está bien que en realidad esto es opcional lamento si os he confundido alguno piezas de bikini o si vamos a la habitación de arriba y tenemos como un desmayo y tal nos dan braquita sexy o algo así espero que nos espero que nos volvamos a encontrar así que nada no os preocupéis he divagado mucho bueno vámonos el calor y ahora solo nos queda un último retoque que es aquí aquí es donde nos maquillan y tal teníamos que hablar con bueno vamos a hablar creo que es la tercera si lo sé no he perdido ni un ni un gramo o cielo señor salga de aquí bajo un cliente salidorro a vete fuera gente hay gente ahí si me tengo que parecer a una mujer necesitaría maquillarme para completar el disfraz le pediré a la chica de maquilla en realidad claude aunque lo niega está deseando sabe ya ves necesito pedirte un favor crees que podrían maquillarme un poco sombras y sombras ya madre mía maquillote maquillote ahora voy a estar el maquillaje lo que hace es que nos da un bonificador a que nos escojan a nosotros aleatorio que puede ser más uno más tres o más cinco vale pues todo arriba estamos a punto de cerrar por favor no olvides tus objetos personales bueno gente a ver cloud a lo mejor son las siete de la mañana bueno pues en teoría en teoría está todo hecho por eso digo en teoría ahora tenemos que ir arriba a la cien del don corneo y sabéis que os digo no quiero vamos a dejar aquí para la semana que viene gente porque ya somos ya no se me ofrece ay no no espera espera no no lo vamos a dejar todavía primero me lo tengo que poner vas a cambiarte sí esto podría haber abierto completamente un nuevo negocio para mí ah no eso lo dice el el viejo esto podría haber sí podríamos intentarlo nos habéis enseñado algo nuevo y habéis hecho joder que no me que no me aclaró lo habéis hecho que mi padre vuelva a animarse el vestido corre por cuenta de la casa señorita cloud camine con más garbo a qué te refieres con más garbo míralo jajaja jajaja que bueno está usted o qué bonito no tenéis alguno así para mí también que tal este dios y este te parece mejor dios que dices papá este es más bonito que no este es mucho mejor dios que yo creo que a eric le tendrían que haber puesto uno en plan yo que sé dios súper puta creo que escogeré este este bastante atrevido porque por eso se quedan extrañados fíjate bien en cómo es ahora ya tengo el pelo rizado y todo y nada de mirar escondidas vamos para allá no ves que esto en plan de hecho un poco español el vestido y bien como me queda cloud ya disiente que aburridos sois y a eric se va sin pagar saber oye que el gratis era el de cloud no es tuyo mírala que el simpa que se ha marcado bueno vamos a guardar ahora sí gente lo vamos a dejar por aquí porque en realidad pues ya nos hemos vestido de chica y bueno lo vamos a dejar aquí y ya veremos lo que ocurre la semana que viene en el próximo capítulo así que nada gente espero que os haya gustado recordad darle me gusta suscribiros al canal de Cristian y al mío y nada gente nos vemos en el próximo capítulo un saludo y hasta la próxima que nada eso que que el próximo capítulo veremos a claudita si hasta la próxima ya ya